¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Amarillo, amarillo, amarillo. Amarillo, amarillo. A los dos equipos ganadores, ¿vale? A decir que todos lo habéis hecho muy bien. Estamos sorprendidos con vosotros. Pero bueno, sin más dilación, se puede bajar. A mí me ocurre lo mismo. Yo también estoy sorprendido con vosotros. Un aplauso de diamantes, equipo azul. Un aplauso, por favor. Para la cámara. Orienta la pizarra. Ahí, eso. Para acá, para la cámara. ¡Fuerte aplauso para este equipo chino! Ya ahora en el siguiente partido, un poquito más emocionante, la verdad. Resuelto en Galaxy, que baja el equipo de corazones, el equipo verde. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Y bueno, por último, vamos a darme, por abajo. Vale. Y ahora tenemos la medalla. Tenemos todo el mutil. Vamos a coger uno del equipo amarillo, que la verdad que se lo merece. ¡Hala, por favor! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Muy bien, chicos, muy bien. ¡Vamos! El árbitro. Y nada, chigle para pegar. Y nada. ¡Y ahora en el aritro, uno chicle el patrón 1! ¡Fuejo total de 분! ¡Fueeno! ¡Ay, bien! ¡Ah, bien! ¡ Ursula! ¡Muy bien! Bueno A mí el juego me ha gustado Ha estado aceptable Pero no sé por qué Yo esperaba más movimientos de los jugadores Bueno, pero ya está bien Muchas gracias a estos que han preparado el juego Que ya está bien Un aplauso Un aplauso Un aplauso Yo he hecho mi trabajo Sí, sí ¿Os podéis? Sí, pero recoger el material Venga Vamos